Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos aficionados al béisbol? Bueno, pues en Saltillo se llevó a cabo la primera rueda de prensa previa a la pretemporada del béisbol mexicano, donde ya está trabajando Roberto Chapo Vizcarra con todos los jugadores que han venido llegando lentamente. Bueno, pues la directiva encabezada por su presidente, el ingeniero César Cantú, que por cierto, hoy, tomando las riendas definitivas del manejo directo de su club de béisbol, se ha elegido el director general de la misma organización en donde ha dado a conocer sus directores deportivos, así como también la presencia de todos los extranjeros que fueron contratados esta temporada, empezando por el Coco Valentine, amigos aficionados, un jugador extraordinario que viene a definitivamente apoyarlos en forma ofensiva, en forma extraordinaria. También viene el Topo Serrano, vaya, vaya va de este gran personaje del béisbol mexicano que se une también a las filas de los zaraperos de Saltillo. Entre ellos también vendrán Misael Rivera, vendrá José el Quijote Vargas, y Rubi Silva, ese cubano extraordinario que vendrá sin duda a ser un apoyo magnífico para el equipo de los zaraperos de Saltillo. Pero ha habido cambios, ahora Mayita Saucedo aparece como directora operativa general del estadio de los zaraperos de Saltillo. Estuvimos visitando parte del interior de los arreglos que se están haciendo, y usted amigo aficionado de Saltillo va a gozar de un espectáculo magnífico con todo prácticamente nuevo, incluido el terreno de juego y el cambio de una pantalla extraordinaria con el cambio de luces LED que le permitirá tener una mejor vista para las grandes jugadas que sin duda se llevarán a cabo. El ingeniero César Cantú llevó a cabo sus redes de prensa, hizo una presentación magnífica, se apasionó, él habla con pasión de sus zaraperos de Saltillo, y cómo no, si él personalmente con sus directores deportivos está conformando un roster extraordinario que le entregarán sin duda a Roberto Vizcarra que lo tendremos la próxima semana en una entrevista a través de su programa Cosas del Béisbol para platicar cómo está conformado el nuevo equipo de los zaraperos de Saltillo que hoy sin duda a través de la directriz de su nuevo director general, el ingeniero César Cantú buscarán primero los play-offs y por qué no, se vale soñar porque todo el esfuerzo y el trabajo es un sueño buscar también el campeonato de la Liga Mexicana. ¡Felicidades a los zaraperos! Yo soy Pepe Monterrey González y estas seguirán siendo Cosas del Béisbol. ¡Hasta la próxima!